Tenemos del otro lado de la línea a la directora de FOPEA para poder dialogar sobre esto, porque en el día de ayer FOPEA sacó un comunicado recordando qué significa la libertad de expresión. Paula, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en tercer tiempo. ¿Cómo estás, Sara? Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias, pero me parecía, perdón la espera, pero me parecía sumamente importante poner en contexto todo lo sucedido, porque si no parece solamente un cotorreo en este momento con 40 y pico por ciento de pobreza, un país con 100 por ciento de inflación, dedicarnos a la endogamia del mundo del periodismo, pero estamos hablando en realidad de qué, Paula? De responsabilidad. Claro, claro. En realidad, no coincido con esto de la endogamia, voy a empezar por ahí, porque la verdad es que, a ver, sí es cierto que los periodistas cumplimos un rol social, un servicio, pero es de ese lugar, y a partir de ese lugar también tenemos una responsabilidad enorme. Con lo cual me parece que esos debates son indispensables a la altura, que debemos darlos, ¿no? Y tiene que tenerle miedo en un contexto de mucha tensión. El periodismo nunca está en una situación, el periodismo es bien ejercido, nunca está en una situación cómoda. Nosotros vivimos en el medio de relaciones tensas, pero también con parámetros que tienen que ver con, o deben tener que ver con buenas prácticas, ¿no? Nosotros sí, efectivamente, como vos decías, emitimos un comunicado en el día de ayer desde el Foro del Periodismo Argentino, y el comunismo está encabezado con una defensa irrestricta de la libertad de expresión porque nosotros elegimos pararnos en este lugar, porque entendemos que es lo primero y es básico para el desarrollo de nuestra profesión, pero además para una sana vida democrática, ¿no? Más allá del periodismo. Bueno, ahora, también es cierto que la realidad es que la libertad de expresión debe estar basada en buenas prácticas, porque si no, inclusive, vamos a implosionar, digo, la realidad es que también nosotros necesitamos hacer autocrítica y mirar nuestras prácticas, y no podemos mirar al costado, entendiendo que siempre el que hay que criticar está afuera. Tenemos mucho para mejorar, nosotros trabajamos mucho sobre buenas prácticas y también propiciando autocrítica porque justamente esto es lo que planteamos, ¿no? Ya no es la gente cuestionando y criticando al político. A nosotros tampoco nos creen. Y si no empezamos a diagnosticar donde estamos carados realmente, desde la entraña, digo, no vamos a superar esta situación ni vamos a mejorarnos. Que, de alguna manera, esa fue la razón de ser de este comunicado de la OPEA, ¿no? Bueno, estamos hablando con Paula Moreno, directora de FOPEA, para poner en marco. Yo también, la verdad que fui bastante crítica de lo que sucedió, me comí también, obviamente las redes son sumamente, hay más header que otra cosa, pero no importa, uno tiene este compromiso con esta tarea que uno ama tanto que es el periodismo. Pero, Paula, ¿la Nación en este sentido crees que debería, digo debería, capaz que estoy equivocada, haber sido quien sale, el editor, quien sale como medio a responsabilizarse también de una línea que tiene en este sentido, si no solamente es el profesional que de pronto, o a lo mejor, qué sé yo, en ese momento, dijo eso? A ver, dos cosas ahí. Los medios no son un espectador más en esta historia. Los medios tienen responsabilidades claras y hay una visión responsable de cualquier producción que salga al aire, que se publique. Y los periodistas somos seres humanos que podemos equivocarnos. Y cuando uno se equivoca, tiene que saber pedir disculpas. Me parece que ese es como el primer gran concepto. Lo que pasa es que también es cierto que los medios, bueno, el vivo tiene otro ritmo, ¿no? Y otras características. Pero por eso digo, en el caso en cuestión, ahí hubo varias cuestiones, ¿no? Hubo un planteo que, bueno, fue en el marco de una charla, en el marco está habitada, ¿no? Es la productora del programa, ni es la conductora. Y el hecho de mostrar algunas imágenes que resultaron, desde mi mirada personal, lesiva o innecesaria, más allá de que son imágenes públicas, que en este caso Florencia Kirchner había hecho ocurrir en sus redes sociales, pero siempre lo que quiero marcar es que hay una debe ver un análisis ético previo o al momento a poner algo al aire, más allá de que la imagen sea pública o no. Y hay una definición editorial de eso. O no. Y en ese lugar está el medio, está la producción, y hay que también hacerse cargo de esa situación. En los vivos son, bueno, vos lo sabés, estás haciendo un video todo el tiempo, y la verdad es que puede haber situaciones impensadas, o las charlas pueden llevar los tiempos, apuran, a veces alguien dice algo que no es exactamente lo que quiso decir, se interpreta de otra manera. Bueno, siempre debemos darnos el momento para pedir disculpas. Laura, pidió disculpas. ¿Fueron precisas esas disculpas? Porque si alguien se molestó, si alguien ofendí, las disculpas son disculpas. Sí, pero bueno, eso lo tendrá que ver quien se sintió ofendido, o ella misma, si entendió que es suficiente, pero me parece que es un buen paso, un paso adelante, haberse hecho cargo de la situación al menos. Y decir, bueno, si alguien ofendí, pide disculpas. Esto cada uno podrá interpretar, y si efectivamente, yo creo que sí hay gente ofendida. Y de hecho, estoy diciendo esto, después de nosotros hablamos directamente con Laura, yo hablé personalmente con Laura, y hemos seguido el tema durante el fin de semana, no es un documento de optimistas caprichosos, ¿no? Tiene que ver con un tiempo de elaboración y de discusión interna. Pero además nosotros, y esto también me importa que, Sara, que quede claro, nosotros, FOPIA tiene un código de ética que trabajamos a lo largo del tiempo y que de hecho se modificó hace un poco, sí, hace unos tres años más o menos, que se puso a consideración a estos socios, que se debatió en diferentes, en un espacio participativo, y ese código de ética, entre otras cuestiones, nosotros necesitamos salir un artículo donde marcamos expresamente que se debe respetar la privacidad y la actividad de las personas. Y que solo cuando se ve afectado un bien o un valor público por un aspecto relacionado con la privación o la intimidad, puede prevalecer el derecho a la información. Pero es un caso puntual, es que hay que analizar puntualmente. En este caso, la situación entendimos que fue diferente. Con lo cual, me parece que también hay que mirar nuestra esencia de trabajo y de ahí en adelante, a ver, pedir disculpas, no es mucho más y mucho menos que eso. Es como ver la esencia, no empatizar. Paula, y lo otro también que analizábamos esta incesante y continua, a mi criterio, necesidad de construcción del odio, ¿no? De fragmentar, de lo que se llama también el buscar cautivamente el sesgo de confirmación. Bueno, muchos dicen, bueno, la nación mide un montón en tanto y en cuanto mide en función de la audiencia que ha deseado cautivar. Ahí también hay alguna manera de sentarse y decirles, muchachos, todo bien con el sesgo de confirmación, pero cruzamos todos los semáforos en rojo. Si nosotros podemos hacerlo, a ver, yo creo que yo creo que los periodistas estamos en un momento sumamente complicado dentro de los medios. Ahí tiene que haber filtros propios de los medios también. Nosotros somos una organización que representamos periodistas. Y ADEPA representan los medios de comunicación. Ahora, la realidad es que si... Yo no sé cuánto, cuán sostenible pueden ser los discursos extremos en diferentes lugares. No importa el sesgo o el color político o el partido o lo que sea, ¿no? No sé cuán sostenible es ese discurso en el tiempo. Digo, si la cuestión no son las audiencias, si las audiencias reportan beneficios económicos, no sé cuánto tiempo más la gente va a tolerar extremos sostenidos con todo tipo de discursos. Interesante esto que decís. ¿Por qué lo ves así, Paula? Lo veo así porque, digo, justamente lo que estamos diciendo es, o por lo menos nosotros lo que preguntamos, es la defensa del periodismo. Y la verdad que hay todo el tiempo algunas prácticas, y aunque tienen que ver con sumar audiencias, en todos los planos, digo, a cualquier posto, y eso hasta nos impone a nosotros situaciones de precariedad absoluta en el desarrollo. ¿Cuánto tiempo hay para el chequeo? ¿Cuánto tiempo hay para trabajar en una investigación interesante? ¿Cuánto tiempo hay en pensar en una narrativa para que esa investigación, que me lleve un montón de tiempo, sea atractiva para nuestras audiencias? Pero pensar en eso, digo, ¿no? La verdad tiene que hacer el chorizo. Totalmente. Acá mi compañera te quería hacer una pregunta, Paula. Sofía, Adre. ¿Qué tal, Paula? Sofía es mi nombre. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto también. Me quedé con una frase que dijiste, que bueno, a mí por mi parte como ciudadana me corro del lado periodístico y siempre estoy criticando a los políticos, ¿no? Porque, bueno, pero dijiste, ya no es que la gente no le cree a los políticos, no le cree ni a los periodistas. Y obviamente me siento, por supuesto, tocada con todo esto que estás diciendo, con esto del poco tiempo que hay para chequear y demás. Digo, esto se viene acentuando, vos, si es que lo podés decir, desde hace un determinado tiempo, los últimos 10 años, porque sí es verdad que también con la irrupción de las redes sociales, Twitter, que la información es como inmediata. Bueno, realmente el periodismo de la vieja escuela, donde levantabas un teléfono y llamabas para chequear una información, casi es lo que ya no se ve más. Vos eso lo detectás desde... No sé, yo lo noto más profundizado desde la cuarentena para acá. No sé si es lo que es. Probablemente se haya acentuado en ese proceso, sí, durante la cuarentena. Pero yo creo que es un proceso que en nuestro país, en algún tiempo antes, en general, igual, no sé si en nuestro país hay algunas particularidades que pueden darse, pero me parece que está asociado con el famoso tema de la grieta que cruza todo y que genera estos discursos extremos. Y que también nos atraviesa, atraviesa el periodismo, atraviesa las organizaciones. El debate de estos días y tantos otros debates, sea cual fuera la postura que uno adopte, nadie te lee desde tu postura, si no te lee en contra de qué estás. Y es muy complicado porque te ponen en situación de explicar todo el tiempo y de defenderte. Es casi, es una situación de defensa. Y la verdad es que no está claro por qué debe ser así. Uno puede asumir, hay grises en la vida. Tal cual. Y en las historias. Pero, por ejemplo, vos hablás recién de esto de la grieta, que quizás se profundiza más ahí. Y pienso también, saliendo de ahí, en los programas de fútbol. No quiero criticar a todos, pero ves que se gritan entre sí, que dicen barbaridades de los jugadores, que hablan a favor de un club, del otro. Eso también sucede, digo, en otros ámbitos, no solo en la grieta. Perdón, Sofía, perdón, Paula, pero escuchándolas con atención, mirándolas desde el escenario, ¿no? Estoy sentada, las escucho. Es un negocio la grieta, chicos. Sí, bueno. Es un negocio. Entonces, el tema es que, a lo mejor, no sé si soy muy naif, pero no tenemos nosotros como periodistas la tarea hoy, no sé si a lo mejor es un montón porque estamos precarizados, es muy complicado, de intentar trabajar para que eso no sea funcional. Claramente. Ah, bien. Sí, totalmente. Es que yo creo que ese es el lugar de nuestra salvación. Ah, bueno. Me quedo tranquila, Paula, porque si no sentía que estaba como dando la palabra en un lugar infértil. No, no veo, no veo, no veo, no, no, no veo, es que no veo otra salida, digo. Bien. No somos nosotros, desde el lugar que nos toque, poco o mucho, pregonar y ponernos sobre gran arena para que las prácticas sean las adecuadas, para empatizar, para entender que hay un gris, que no todo es blanco y negro, bueno, estamos, hay que dedicarse a otra cosa. Bien. Definitivamente somos nosotros. Bien. Digo, y hay, pero no solo somos nosotros, ¿se entiende? Digo, nosotros trabajamos en el contexto, digo, algunos medios, digo, por caso, quienes trabajan dentro de un medio, hay muchos, cada vez hay más periodistas de lanzo, periodistas de emprendedor, también esa es otra realidad, periodistas con cuatro trabajos. Sí. Periodistas que en el país se levantan a la mañana cubriendo política y se acuestan cubriendo mountain bike, digo, puede haber, digo, esa es parte de la realidad del ejercicio del periodismo en el país, ¿no? Y, mira, justamente en estos días, con reuniones con socios de todo el país, que me encanta tener de manera virtual, porque, vamos, yo vivo en Patagonia, de hecho, yo vivo en Esquel. Sí. Conozco perfectamente. Te envidio un montón. Ay, sí. Te envidio un montón que vivís en Esquel, ¿eh? Te digo. Bueno, vénganse entonces. Obvio. Está muy lento. Pero, digo, hay una realidad que no solo es la de los medios más grandes, digo, de estructuras mayores, de escala mayor de Buenos Aires, o de las grandes ciudades. Entonces, ahí también, en el caso nuestro, que tenemos socios en todo el país, estamos obligados a mirarlo. Y también a fomentar estas buenas prácticas, porque ¿cómo hace ese periodista que tiene cuatro trabajos para cerrar el mes? Digo, ¿cuánto margen tiene para este chico? Bueno, pero así todo, hay un compromiso, hay una previa de análisis antes de publicar. Y en esos lugares, permítanme contarles que a veces se empatiza más, porque de la persona que estás hablando, es la misma persona que te cruzás en la puerta del colegio de los chicos o en el supermercado. Es tu vecino. Y esto tiene sus pros y sus contras, pero a veces nos sirve para mirarlo de otra manera. También te limita, ¿no? Total. También te limita. Paula, ¿cuánto hace que estás ejerciendo la dirección de FOPEA? Este año es nuestro cierre de mandato a fin de año. Dos años son nuestras gestiones. Yo estaba en la anterior con Fernando Ruiz en la vicepresidencia. Bien, bien. Bueno, nada, esperemos que este año, que es un año muy complejo, atravesado por multicausales, sobre todo sociales, económicas, la política no nos desencuentre más de lo que estamos. Gracias por estar aquí. Por favor, me. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Les agradezco mucho su tiempo. Hasta pronto. Un gran abrazo. Paula Moreno, ahí escuchábamos, en la titular de FOPEA, el foro de periodismo. Gracias por ver el video.